Sí, lo sé, ella estaba tan sorprendida. ¿De verdad? Oh, seguro. Quiero decir, no era muy grande, solo un pequeño bicho, pero Flower se volvió loca. Dios mío, Flower tiene mucho miedo de los insectos. Bueno sí, Flower piensa que es tan fabulosa. Como cuando ella le preguntó a Izzy si era hermosa. Izzy Cube, ¿no crees que me veo hermosa? ¡Oh, no! ¡Oh, yo recuerdo eso! Me voy a vengar de ella. No puedo creer como ella piensa que seremos sus sirvientes. Aunque estoy muy contento de que ustedes sean mis amigos. De verdad, Burbuja me quiere también. ¿Cierto, Burbuja? ¿Debe? Sí. ¡Oh, qué hora de ir! ¡Hera! ¡Hera! Fin, casi me reventaste. ¡Oh, no es mi culpa! ¡Ey, este estupido bloque aquí! ¡Es su culpa! ¡Ah, voy a conseguir la raya! ¡Ayuda! ¡Para que ira, piso! ¡Guay! ¡Solo estoy tú y no cagalas tus manos! ¡Ah, qué! Woody, levántate. Hay una vida allá afuera para disfrutar. Entonces, disfrútala. ¡Ah! 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 Hola, ¿te ves, mi buen amigo? Oye, tú eres tan tonto. Oh, Dios mío, Ibe. Eres tan fácil de arrofetear. ¡Te cuñales! ¡Piré, Colliní. Déjà de luchard, un piquis pongi... Tomas un panneau, esto es que está esto, ¿sá? ¡No! Es un pelota de golf, mandón. Lo sé, él haé como un bote, mandón. ¡Sable! Un rebô, mandón? Bueno, un rebô que fue construido a seré real, ¿ma mandón? Bueno, entonces estás de suerte. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, todos, están construyendo la isla de lujo. Se llama Dream Island. Toda una milla cuadrada de paraíso. Un hotel de cinco estrellas. Un casino. Seis restaurantes. Servidores de robots. Y el ganador incluso llega a decidir quién entra y quién no. Entonces, ¿un cuánto costará? Ni siquiera un centavo. Entonces me lo llevo. Pero, ¿qué pasa con todos los demás? Ellos también lo quieren. Ya sabes. Pero, ¿qué pasa con todos los demás? Ellos también lo quieran. Ya sabes. Así que debemos resolver esto con un concurso. Entonces sí. ¿Quién se quede en el bar más largo gana? Ayudémonos unos a otros. Sí. Blocky. Despierta. ¿Qué estás haciendo? Fuera de mi camino. Necesito mi espacio. Ayúdame, Pin. Gracias. Formemos una alianza. Eso no haría daño. Vamos a hacerlo. ¿Una alianza? Tengo que unirme. Pasando. Lo siento, Pin. Hola, hijito. Puedo ser parte. No. Blocky. Vamos, despiértate. UPS. Hoy, nunca jamás. UPS. No. No. Ahí está la malvada flor. Ella todavía está en... Vamos a atropellarla. Sí. ¡Oh, oh! Oye. Estaban volando. Tienes razón. ¡Wow! ¡Oh, oh! Levantar. Yo. No puedo. Oh, no. Blocky. Rocoso. Ayudate. ¿Qué es? Me estás pisando. ¿Joder? Sí. Ahora sáquenos. Lágrima. Agárrate a mi otro brazo. Estoy usando zapatos antideslizantes así que ja. A. K. E. Oh, Dios mío. U. U. A. Bien hecho. Sí. Un trabajo bien hecho. Lágrima. Volumplíamos. Sí. Ahí está. ¿De acuerdo? Oh, sí. Dos. Me estás pisando. La UPS. Piedra, papel, tijeras. Tijeras golpea papel. Puedo empujarte fuera. Tijeras golpea papel. Puedo empujarte fuera. Mira, cuando gane la isla, te dejaré ir a la isla. Alfiler. Esto todavía no es justo. Solo uno de nosotros puede ganar. Hum. Pin. Dedo equivocado. UPS. Jaja. De todos modos. Aún así, solo uno de nosotros puede ganar. Ahí es donde te equivocas. Los dos ganan. Espera. ¿Los dos llegamos a la isla? No solo tienes que elegir los equipos. Los equipos para una batalla mucho más grande y más larga para ganar Dream Island. Oh, genial. No está tan mal.